Buenas señoras y señores aquí está vuestro olor un día más una oportunidad más para no perder piedras, vamos 93 días ya haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros ya que haremos todas las etapas del giro, el tour y la vuelta, vamos actualmente estamos haciendo la etapa 6 del tour nos quedan unos 10 kilómetros para terminar la etapa bueno pues ya hemos llegado a Dijon, ahora falta encontrar dónde termina la etapa aquí termina la etapa 6, vamos a seguir con el tema bueno aquí estamos cruzando Dijon, que vamos al principio de la etapa 7 echarle un vistazo a esto, dos carriles bici, uno aquí, el otro ahí y el carril del coche es para dos sentidos en México, y así es como debería hacer todo el mundo, si no viene nadie pues vas por en medio ya está, si vienen dos coches pues cada uno coge un trozo del bike path mira, echarle un vistazo y ahí cuando hay dos, ya está, se gastan los gobiernos una cantidad brutal en hacer infraestructura que luego no se usa en ciudades grandes y en metrópolis pues lo entiendo, pero por ahí en medio del campo hacer un bike path pues no en ningún momento hay un flujo de ciclistas tan alto que necesites restringir un área exclusiva para ciclistas me refiero a todo lo que no sea ciudad grande y metrópolis otra vez bueno Zagares, resulta que la helia que resulta que aquí es donde termina la etapa 7 pero como es llana, la voy a hacer al revés bueno pues que se me ha colado cuando hice la ruta de transición, cambié los nombres y pues nada, el caso es que del final al principio son 20 kilómetros no, al final no era toda llana definitivamente la subida mía era más fácil y bueno, la parte llana ha sido más complicada por el aire vamos ¿qué os parece? dando un poco de agua a mi sitio para ahorita bueno, el GPS dice que por aquí hay una carretera pero yo no veo bueno, pues está la cosa complicada para moverse por aquí pero parece que hay camino a ver si aparece un oso y me he masticado un poquico parece que se está nublando ya no sé ni cuánto tiempo llevo aquí ya lo estoy viendo doble que no salimos de aquí, ¿eh? ¡Volva de media! ¡Volva de media! la edita rápida a merendar en los canales franceses los canales son iguales que los ingleses mira la cantidad de pollos que hay aquí que barbaridad bueno, bueno, bueno la cosa no va bien pero tampoco va mal bueno, ya son las 8 y ya sabes a lo que toca si no toca a un mocho de la película Piratas del Caribe toca a una bolsa de basura de la familia Adams ¡Vamos! ¡Al vuelo! nos quedan unos 5 kilómetros para llegar me parece que es eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!